Hola, no importa que sea verano, hace frío en Canadá de noche y les iba a mostrar los fuegos pirotécnicos del final del día de celebración, mírenlo y los fuegos pirotécnicos del final del día de celebración ¡Muchas personas! Prácticamente toda la ciudad se viene para el parque principal de la ciudad donde hay un lago muy grande, los lanzan desde las orillas del lago ¡Muchas personas! 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 ay que belleza ay que miedo ay que miedo wow wow yo lo siento como aquí así gracias 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?